Todas las mañanas que entra por mi ventaja el señor sol Doy gracias a Dios por otro día más Hoy como otro día yo seguiré tratando de ser mejor Y sonriendo haré las cosas con amor Buenos días alegría Buenos días al amor Buenos días a la vida Buenos días señor sol